Y bueno, rodillas en tierra a nuestro comandante, a nuestro presidente, hijo de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Le damosle a Dios que le dé fuerza, le dé energía, acompañado de todo su pueblo, que sigamos adelante con el proyecto que nos dejó nuestro comandante supremo. Y bueno, le pedimos a Sudamérica que estamos conscientes de que nos han apoyado y cuenta con el apoyo de nosotros los venezolanos. Gracias, nosotros vamos a escuchar parte del ambiente musical que también ofrece Llovinando Canto aquí, en la Escalinata del Calvario, en esta concentración en conmemoración a los invictos. ¡Alante, comandante! ¡Alante, con fervor! ¡Que tu pueblo te bendice! ¡Alante, luchador! ¡Alante, viviremos! ¡Alante, venceremos! ¡Quiero patria! Voy contigo, comandante del amor. ¡Alante, con fervor! ¡Alante, con fervor! ¡Que tu pueblo te bendice! ¡Alante, luchador! ¡Alante, viviremos! ¡Alante, venceremos! ¡Comandante, padre, amigo! ¡Hugo Chávez! ¡Alante, vencedor! 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 ¡Alante, ven Que tu pueblo te bendice, alante luchador, alante viviremos, alante venceremos, comandante, padre, amigo, Hugo Chávez, vencedor, alante comandante, una bulla revolucionaria. Vamos a subir esas pancartas, vamos a subir las pancartas. El pueblo venezolano manifestando este apoyo desde las calles para continuar garantizando desde las calles la independencia, la soberanía. Tenemos aquí a una compañera que quiere darnos sus palabras, su mensaje el día de hoy en esta marcha de los invictos. Con esa pasión que lo hacía Rodríguez Serra, con esa pasión que lo hacía el comandante Hugo Chávez. Bueno, sentimos como madres y abuelas que somos y bisabuelas la muerte de Sierra. Y también a mi comandante que eso lo llamo en el corazón para siempre. Son dos seres que vamos a llevar siempre, dos seres. La juventud, mi comandante Hugo Chávez. La juventud comunista de Venezuela. Y yo fui del 4 de febrero, fui golpeada porque me mataron a mi esposo. Y fui y salí con una bandera a defender el encuentro. Una bandera a defender la mujer en la juventud chavista. Lo que vamos a hacer es que pedimos a toda la juventud que sigan adelante el legado que dejó mi comandante. Ya que yo con mis 80 años que yo estoy cumpliendo, yo veo esto. Estoy viendo todavía esto que estamos viviendo. Entonces yo les pido a ustedes que sigan adelante con ese legado que nos dejó mi comandante. Y vivirás más siempre en mi corazón, mi comandante. Gracias, madre. Emoción manifiesta desde el corazón de los venezolanos, desde el corazón de los adultos mayores, desde el corazón de la juventud que el día de hoy continúa siendo patria desde las calles, continúa en apoyo a la revolución bolivariana. Vemos ya la movilización que se dirige hasta acá, hasta este punto de llegada, en esta marcha de los invictos, hasta aquí, hasta el Calvario. Dando apoyo a esos líderes, líderes de izquierda, líderes revolucionarios.